Estos son los iPhones que ya no serán compatibles con WhatsApp. Esto va a ser en el mes de octubre, cuando la aplicación de mensajería más usada en el mundo sólo podrá ser usada en iPhones que cuenten con sistema operativo de iOS 12 o versiones posteriores. Todo equipo de iPhone con versiones anteriores al 12 ya no podrán recibir más las actualizaciones. Esta medida que tomará WhatsApp puede representar una amenaza para quienes tienen un teléfono celular antiguo de dicha marca, ya que ahora tendrán que pensar si cambian su smartphone por uno más reciente o utilizarán alguna otra aplicación de mensajería. Todo mundo sabemos que comprar un iPhone es una inversión fuerte de dinero. Sin embargo, varios usuarios tendrán que hacerlo si desean seguir utilizando la aplicación. Cabe resaltar que la medida antes mencionada no quiere decir que la aplicación dejará de funcionar, solamente que ya no serán capaces de tenerla actualizada. A continuación, te mencionaré la lista de los dispositivos móviles de Apple que ya no podrán ser capaces de recibir actualizaciones de WhatsApp. Estos son los iPhones que ya no serán compatibles con WhatsApp a partir del 1 de octubre del 2023. Aún todavía te queda tiempo para que tomes la mejor decisión si tu teléfono celular se encuentra en la lista. Pues bueno amigos, yo soy tu amigo Masu, te invito a que me comentes al respecto de este modo, de esta nueva restricción de WhatsApp que va a implementar. Déjamelo en los comentarios también. Te invito a que me sigas, a que compartas y a que comentes. Recuerda, soy tu amigo Masu y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!